Vayamos al grano. Necesitas un gestor de contraseñas fiable y yo tengo el mejor código de cupón 2023 para 1Password. Entonces, ¿qué prestaciones incluye este proveedor? Antes de entrar en materia, puedes encontrar tu código de cupón exclusivo de 1Password en la descripción siempre que quieras utilizarlo. Recuerda que solo verás los precios con descuento cuando utilizas el enlace que te proporciono a continuación. Y solo para que sepas, tengo códigos de cupón de 1Password, pero no me patrocinan. Ofrezco estos videos de revisión de 1Password y trato de mencionar todos los hechos para que puedas tomar una decisión en casa. En estos tiempos, no proteger todas tus contraseñas es un riesgo enorme. Las amenazas pueden acceder fácilmente a tus cuentas, sobre todo si reutilizas las mismas contraseñas. Entonces, ¿qué tan fuerte es el juego de seguridad del gestor de contraseñas 1Password para evitar que esto ocurra? Bueno, el primer paso es el proceso de registro inicial cuando creo mi contraseña maestra. Esto me da acceso a mi cuenta y ni siquiera la propia empresa 1Password sabe cuál es. ¿Ves todas estas bóvedas aquí? Bueno, ahí es donde mis contraseñas están organizadas y almacenadas de forma segura. Puedo crear una bóveda para mi información bancaria, otra para streaming, otra para ciertos miembros de mi familia, etc. Me gusta poder guardar ahí cualquier archivo sensible, no solo contraseñas. Así, mis datos de acceso a tarjetas de crédito, documentos privados y formularios también están a salvo. Si estás interesado en utilizar el código de cupón de 1Password para un plan familiar, este también incluirá la útil función de compartir contraseñas. Así, podrás compartir de forma segura la información de tus bóvedas entre miembros con acceso exclusivo. Con mucho, una de las implementaciones más personalizables de uso compartido de contraseñas que he visto. Dado que este sistema utiliza un cifrado avanzado, es esencialmente imposible de piratear. Pero la característica, entre muchas otras, que realmente hizo de este uno de los mejores gestores de contraseñas del mercado, fue su función Watchtower. Esta herramienta no solo me mostraba qué contraseñas eran débiles o estaban sobreutilizadas, sino que también me permitía saber si había algún riesgo potencial al que debía prestar atención. Esto es crucial, ya que una contraseña débil puede ser descifrada en menos de 2 segundos. Así que para mantener a salvo todas tus contraseñas y datos personales, utiliza mi descuento exclusivo de 1Password en la descripción y consigue el precio más bajo posible ahora mismo. En resumen, 1Password es una gran opción tanto para aficionados como para usuarios avanzados. El video de hoy ha sido breve, pero puedes encontrar más reseñas y tutoriales suscribiéndote. No olvides aprovechar la promoción de 1Password en la descripción. Y hasta la próxima.